Otra propiedad coligativa es ascenso del punto de ebullición. ¿Cómo aumenta el punto de ebullición? ¿Por qué aumenta? Pues no aumenta. No, pero porque hace falta más temperatura cuando es a un soluto en una disolución. ¿Por qué? Pues porque a la vez partículas de soluto por medio hay que calentarlo más para que pase a gas y salga. Si no hubiera nada, todo el movimiento, todo el calor se aprovecharía para mover las partículas de agua y sacarlas. Pero cuando le echa un soluto, además hay que mover soluto y el soluto suele ser más gordo. Hace falta más temperatura. Entonces, hay una constante que es la constante ebulloscópica que te dice cómo varía según el líquido que sea, cómo varía el punto de ebullición. Te dice cuál será el punto de ebullición de una disolución que se parará disolviendo. 150 gramos de sacarosa En 250 gramos de agua. Y la M es la molalidad. ¿Vale? Y la constante ebulloscópica del agua es 0,51. 0,51 grado centígrados por kilogramos partido más. Y la temperatura es 100, ¿vale? ¿Cómo? La temperatura. Te la tienen que dar. Y el agua todo el mundo sabe que es 100. ¿O no? Entonces, la temperatura que busco. Menos 100 es igual a la constante ebulloscópica por la molalidad. Y la molalidad era el número de moles de soluto. Que sería 150 partido el peso molecular de esto que es la sacarosa 12 por 12 más 22 más 11 por 16. 342 partido kilogramos de disolvente que sería 0,25. ¿Vale? 0,25 pero a valería sí, sí. Ya, 0,69. Entonces la temperatura de ebullición nueva sería 100,69. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Hm? Esto da 0,69. El menos 100 lo pasa a tu mando. ¿Ah, bueno, claro. Sí, sí. ¿Ok? Gracias. Venga. Y lo otro es descenso del punto de congelación. O sea que si le echas en soluto. A las cosas le cuesta más congelarse. Volverse hielo. ¿Por qué? Porque tienen algo en medio. Que hace que la formación en hielo. Se cueste más. Y ahí lo mismo. Una serie de constantes. Que te vienen una tablita. Y nada. Y una formulita que es. TEMPERATURA DE FUSION Al final es lo mismo. ¿Vale? Entonces. Es que ni lo voy a hacer. Porque es lo mismo. Da menos 3,3 y lo haces para... Para el otro. Venga ejercicio. Y la osmosis ya la habéis dado. No, ¿no? Es que no nos da biología. Por eso no creo que no me da muy nada. Es la moralidad por R por T. Es la moralidad por 10. Entonces, mira. Ahora le van a hacer de todo. ¿Eh? De todo. Le van a hacer el grato. Y ya está.